Así nació mi folclor, a la orellada del río Sinú Divirtiendo las estrellas, a la luna y mi cielo azul Así nació mi folclor, a la orellada del río Sinú Divirtiendo las estrellas, a la luna y mi cielo azul Ahí se peina la luna, cuando se viene a bañar Y recito la perfume, cuando se pone a danzar El cerro de Borrococo, hasta fundirse en el mar Va recorriendo el signo, cabecoso y señoría Aquí les encanta la reina, yo soy la reina de mi gola Va recorriendo mis penas, en las aceleraciones De mis ancestros, mi raza, la que siempre se encarar Este folclor es mi folclor, nacido en el río Sinú Este folclor es mi folclor, nacido en el río Sinú Este folclor es mi folclor, nacido en el río Sinú Siempre llevo en mi cabeza, el símbolo del Sinú Es el sombrero o el día, orgullo de mi religión Lo conocen en el mundo, cuando bailo y canto yo Yo vivo de fiesta en fiesta, cantando de ángulos El jabilo de fiesta, cantando de ángulos El jabilo de su orgullo, de mi raza el campeón Yo la reina Sinúana, nacida en el Sinú Mi río Sinú me perfuma, cuando me pongo a bailar Yo soy la reina Sinúana, nacido en el río Sinú Su ángulos, santa la reina, yo soy la reina Sinúana Va recorriendo mis penas, es la sangre del Sinú De mis ancestros, mi raza, la que siempre se encarar Este folclor es mi folclor, nacido en el río Sinú Baile, baile, goza, en el tipo acelerado Dile, dile, dile gozando mi bandano Con mi pollerosa los tengo entusiasmado En la corraleja yo vivo bandanqueando Cuando vengo a la vela, me mando acelerado Soy la reina Sinúana, y eso me me acelerado Hasta que amanezca en la rueda del bandano Hasta que amanezca en la rueda del bandano Hasta que amanezca en la rueda del bandano